Con un anhelo en mi mochila y muchas ganas Llegué a una comunidad muy, muy alejada Había miradas de amor y esperanza Por un futuro donde los sueños se alcanzan Educación comunitaria le llamamos Donde los chicos y los grandes dialogamos Trabajando somos uno, pues educar es nuestro orgullo Andando, veredando, chavos, nos la rifamos La sierra, la selva, el desierto más alejado Siempre llegamos a ti, compartimos tu latín Somos del corazón de México Conafe, Conafe Somos el México que lucha por la igualdad Trabajaremos juntos para ayudarte a crecer En Conafe siempre te apoyaremos Por eso yo amo Conafe Mi otra familia con la que cuento para crecer Por eso sí, somos Conafe El corazón de México que lucha por la igualdad Desde Baja California Trabajaremos juntos para ayudarte a crecer Trabajaremos juntos para ayudarte a crecer En Conafe siempre te apoyaremos En Conafe Siempre llegamos a ti, compartimos tu latín Somos el corazón de México Somos el corazón de México Conafe, Conafe Somos el México que lucha por la igualdad Trabajaremos juntos para ayudarte a crecer En Conafe siempre te apoyaremos Somos el corazón de México Conafe, Conafe Somos el México que lucha por la igualdad Trabajaremos juntos para ayudarte a crecer En Conafe siempre te apoyaremos En Conafe siempre te escucharemos Conafe, Conafe Conafe, Conafe Conafe, Confe Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A ver, y 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